Nos encontramos en Las Merindades, al norte de la provincia de Burgos. Detrás mío pueden observar la Iglesia Románica de Butrera, una pequeña localidad enmarcada en el corazón de esta maravillosa e inmensa comarca. Una comarca en la que historia, arquitectura y naturaleza se dan la mano para formar una de las zonas de España más bellas. ¡Acompáñenme a este viaje! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en mitad de un bosque caducifolio cargado de hallas y de robles en la comarca de Las Merindades. Estamos haciendo un recorrido circular por un sendero que parte desde el Alto de la Concha, una montaña cárstica desde donde está la ermita de Bernabé y el propio río Guareña, que en un sumidero se esconde en las entrañas de la tierra. Estamos recorriendo pueblos como Cuevas, Quiscedo o Villabáscones. Son pueblos maravillosos de piedra que se van sorteando entre estos maravillosos bosques como pueden ustedes comprobar con este color de otoño. Estamos en la ermita de San Bernabé, en Ojo Guareña. La ermita está enclavada dentro de la montaña, donde hay un sistema de cuevas uno de los más importantes de Europa. Este es uno de los centros principales de Las Merindades. En Las Merindades, después de un día completo de rutas, descubrir pueblos y su naturaleza, necesitamos encontrar un buen alojamiento. Como este en que nos encontramos el Prado Mayor en Quintanilla de Rebollar, un alojamiento que hace honor a su concepto de turismo rural. Vamos a poder disfrutar de la gastronomía de la zona y descansar en un alojamiento de lujo.